Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo os vengo a traer un haul online de dos tiendas que me escribieron que ya no es la primera vez que me escriben, son Dreslin y Sein y os voy a enseñar cinco cosas, tres de una tienda y dos de otra y ya os adelanto que todo, todo, todo me ha encantado y voy a empezar con Dreslin, os dejaré por aquí el nombre de la página bueno, esta página ya os dije alguna vez que creo que junto a estas Dreslin pues creo que junto a Dresgal es de las más baratillas sí que es verdad que la diferencia de, digamos, de calidades cambia entre unas y otras por ejemplo no tiene nada que ver Dreslin con Sein pero tampoco tienen nada que ver los precios los precios de esta Dreslin son bastante más baratos que los precios de Sein pero también os digo que cambian las calidades pero dentro de las calidades también hay cosas monísimas y ya os digo, las tres cosas de Dreslin que os voy a enseñar y las dos cosas de Sein me han encantado todas creo, bueno, he estrenado todo, sí, yo creo que he estrenado todo sí, os voy a enseñar además los clips aquí puestos para que veáis como queda bueno, no me enrollo, voy a empezar lo primero que os voy a enseñar es esta sudadera de aquí bueno, en realidad no es tela de sudadera de esta gordita es una mezcla entre una sudadera y una camiseta de manga larga no es tan fina como una camiseta de manga larga ni tan gorda como una sudadera, para que me entendáis me la tengo puesta porque la voy a llevar hoy pero os grabaré un vídeo, o sea, os la dejaré puesta también en clips para que la veáis entera y os dejaré para que veáis un poco lo que es la tela quitada a ver cómo es ya os digo, está entre camiseta y sudadera más o menos ahí el grosor y bueno, es de New York City luego tiene aquí otra leyenda en los brazos y bueno, me tiene enamorada enamorada, enamorada lo que pasa es que así como Sein sí que talla bastante europeo por no decir casi casi europeo Dreslin talla un poco más pequeñito entonces yo he pedido eles y creo que todo lo de Dreslin son eles y alguna que está ya única pero, por ejemplo, esta sudadera me está ahora claro, ya tengo bastante barriguilla estamos en la semana 27 sí, supongo que os suba este vídeo mañana o sea, que si voy a seguir estando en la semana 27 hoy es sábado, hasta el lunes no comienzo la 28 entonces, bueno, pues me está un poco porque es un pelín cortita y entonces ya con la barriguilla se me está subiendo entonces me la estoy poniendo ahora muchísimo porque ya dentro de un par de semanas la silla no me la podré poner pero bueno, la guardo para abrir otra vez y la verdad que me tiene, ya os digo me tiene enamorada por detrás es negra completa por delante negra con esto de New York City las mangas negras con esto blanco para que veáis pero bueno, ya os digo que os dejaré clips y os dejaré también como es la tela que es más sueltecilla que una sudadera, digamos pero la verdad que abriga porque tiene este puño y luego tiene este puñito aquí yo pedí la talla L, como os digo pero correspondería como con una MS pero ya sabéis que tenéis en todas estas tiendas o casi todas tenéis además de detallaje o sea, tenéis detallado lo que mide de manga de largo o sea, que ahí no hay pérdida y bueno, ya os digo yo pedí esta y estoy vamos, es que me tiene loca cuando la vi yo pensé que iba a ser más tela de sudadera igual que otra cosa que os voy a enseñar ahora y me llevé un poco de chasco porque pensé que era muy fino pero que va a dar calorcito y vamos, está estupenda y esta además es que es súper barata ya os digo esta tienda es bastante barata os dejaré abajo el enlace como siempre a la página el enlace a las prendas y ahí vais a ver el precio porque Sainz sí que es verdad que es un pelín más cara pero también las calidades son diferentes eso ya depende de lo que estéis buscando bueno, lo segundo que me pedí de esta tienda de Dreslin es este vestido que también he estrenado que es preciosísimo bueno, lo mismo que la camiseta es como una idea de vestido sudadera pero sin ser gordo casi que me gusta más porque por ejemplo el de las palomas que pedí que no sé si fue esta de las palomas no miento el de las balondrinas el gris ese que me encanta que también tiene bolsillos es muy de este estilo lo que pasa es que como sí que esté la más de sudadera no tiene la soltura que tiene este digamos este ya veréis puesto qué bonito queda bueno, la leyenda es muy chula Stop Killing Veil y luego tiene capucha es como si fuera una sudadera grande pero vamos es a modo de vestido y digamos a la altura de los bolsillos hace como un pico entonces queda el vestido así como si fuera un poco bombacho y queda precioso puesto y luego abajo tiene este frunce que se te o sea no se queda pegado a las piernas pero que después de ir este como bombacho luego va como recto y queda monísimo puesto ya lo veréis me parece una monada este vestido también le estrené también bueno ya sabéis que a mí los bolsillos me vuelven loca en los vestidos en las faldas en todo y bueno ya como os digo os estrené os dejaré por aquí el clip tampoco es nada caro es que no sé si esto cuesta 5 dólares y esto 6 o algo así o incluso menos está súper bien de precio ya os digo no es gordo es finito pero abriga yo esta ya os digo me la estoy poniendo ahora que hoy por ejemplo hace sol pero ha habido días también de frío y de lluvia te pones luego un abrigo y lo que sea y este igual este le lleve luego con un abrigo encima y ya está y la verdad que me parece sobre todo este corte que tiene aquí ya veréis que bonito que bonito hace y nada esto es otra cosita de Dresslink y y Música Y lo último que os enseño de Dreslin antes de empezar con la otra página es esta preciosidad de cazadora. Bueno, es una monada también. El vestido creo que, o sea, esta es L, el vestido creo que era talla única y esta también pedí la L, que me parece que era la más grande. Me pasa un poco igual que con el este, que me la estoy explotando ahora muchísimo porque, claro, va a llegar un momento que ya con la barriga no me va a dar, pero ahora me está tal cual. Bueno, es esta cazadora de aquí que llama la atención porque parece así como muy gordita, pero no pesa mucho, pero abriga. Bueno, la vais a ver más detalladamente puesta que queda muy bonita. Tiene estos bolsillitos aquí, tiene este cuello, el cuello no se quita el pelo, que bueno, yo no soy muy de pelo y muy así porque no... Di que bueno, es un detalle, pero no sé, como que es demasiado excesivo y a veces pues si vienen cosas de estas de pelo a mí me gusta a veces quitarlas o tal, pero la verdad que este queda muy mono con pelo y todo. Y bueno, tiene esta capucha de aquí, es en este color como entre... es como entre azul clarito y gris, es una mezcla así un poco tal, pero es muy bonita. La vi a roja, yo luego se la he visto roja, lo que pasa es que yo no soy muy de rojo y más para una cosa tan... digamos que soy un poco de rojo, igual en algún complemento o alguna camiseta o algo, pero casi que nada, casi que no tengo nada rojo. Y esta roja, una cazadora así, una prenda tan de exterior, tan llamativa, me pareció un poco llamativa, pero luego se la he visto cuando me estaba llegando esta, se la vi a Sheila, Sheila Ortiz, un besazo linda que es de las islas... Yo pensé que era de Tenerife, pero creo que es de Las Palmas, estaba yo equivocada, que es un cielo de niña y Sheila la tenía roja y también es preciosa, para las que os guste el rojo. Pero vamos, a mí esta me pareció preciosa y la estoy utilizando mucho con esta sudadera, con la azul de las piecitas de Susi de H&M que os gusta tanto, pues con esa también y la verdad que queda muy mona. Tiene este puñito aquí, como el cuello y luego va con cremallera y se puede atar aquí el cuello también para cerrarla más, tipo así buff, se cierra aquí y es una monada. Ya la veréis puesta, que bonita queda. Estas tres cosas ya me las habéis visto en Instagram porque ya os digo que me lo estoy poniendo muchísimo y me gusta. Y esta, pues si no me equivoco, no llegaba a 15 dólares, creo, ya os digo que os dejaré abajo los enlaces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos acabado con la página Dreslin y ahora voy a empezar con Sein. Bueno, empezamos con Sein, como os digo. Sein, ya os digo, es una tienda un poco más cara que Dreslin, por ejemplo, pero sí que es verdad que las calidades son completamente diferentes. Ya os digo, esto no es que sea mala ropa, pero sí que es verdad que, claro, estás pagando 4 dólares, 5 dólares y lo de Sein ya pagas más, se equipara un poco a precios, ya os digo, europeos y también se equipara a las tallas europeas. Yo las dos cosas que he pedido de Sein son L's y quizá con una M me hubiera servido, que bueno, me va a seguir creciendo la tripilla y me va a venir bien, pero aún así yo creo que con tripilla grande y todo ya de lo que me queda, me va a seguir quedando grande. Pero bueno, ya os digo, talla bastante europeo, con una M quizá me hubiera servido. Bueno, lo primero que he pedido ha sido este vestido de aquí, camisero. Bueno, es una monada, la tela es bastante gordita, no pica ni nada y bueno, es como si fuera una blusa, esta es de leñador normal, tiene la manga larga para atar aquí su botoncito y luego tiene esto de aquí para poder recogerlo. Bueno, tiene un bolsillito aquí y como os digo, es a modo de vestido, es muy ancho con bolsillitos también, que queda muy mono. Este también lo he estrenado, así que le veréis puesto ahora en un clip. Queda monísimo, pero ya os digo, a mí, bueno, quizá, no sé, digo yo que igual con la M me hubiera servido, pero vamos, que ahora me está un pelín grande, pero me le pondré más dentro de un mes o así, que ya le llenaré más. Y ya os digo, me parece una monada y la calidad es muy, muy buena. Ah, sí, tiene unas aberturas aquí por estos lados, por los costados, pero bueno, lo demás es sencillito. Y queda muy, muy mono también este. Como os digo, os dejaré por aquí la tienda Kesein y el enlace al vestido y esta talla es la L. Y ahora lo que os voy a enseñar, que ya si todo lo demás me gusta, porque bueno, es que esta sudadera, la verdad que es que está con la de H&M, es que me las estoy poniendo muchísimo. Bueno, pues si esas, todas esas cosas que os he enseñado me gustan, lo que os voy a enseñar ahora ya es increíble, increíblemente precioso y la calidad es increíblemente buena. Ya os digo, no recuerdo ahora, rondaba más de 30 dólares, pero es que vais a ver qué pasada. Bueno, es esta pelliza de aquí, se llevan ahora otra vez mucho las pellizas, pero bueno, esta no es una pelliza al uso, no es de esta que tiene los botones esos de madera para atar con la capucha, esta es completamente diferente, es como un poco más de vestir. Bueno, me voy a poner de pie porque es que esto es, lo vais a ver luego puesto de todas maneras, porque también la he estrenado por supuesto. Bueno, es preciosa, o sea, no os podéis imaginar la tela tanto este como el, creo que se llama de dos caras, estas prendas, y no os podéis imaginar lo suave que es tanto por este lado como por este blanquito de aquí. Bueno, esto es una maravilla, es que me gustaría que la tocarais. Es lo mismo, es una talla L, creo que con una M me hubiera servido, pero bueno, me viene súper bien, porque como no cierra, esto de aquí, aquí me va a caber la barriga, vamos, seguro. Y ya os digo, es que es increíble. Lo único, fijaros, está hecha súper bien, o sea, acabada súper bien, ya os digo, la tela es, bueno, lo más agradable que me he encontrado yo, de verdad. Y he visto por ahí en tiendas, pellizas, y en, pues en Zara, en, en, el otro día estuve en Springfield, que no, no es que me entusiasme a esa tienda, pero en rebajas a veces paso. Y la verdad que las tocaba y no tenían nada que ver con estas, pero nada de nada de nada. Bueno, ya os digo, lo único por ponerle un fallo, pero es por dentro, o sea, no, no pasa nada, porque es por dentro, que los, los, están como mal cortados, ¿veis? Aquí hay alguno que está como mal, como mal rematado, pero es todo por dentro, por fuera está increíble. Bueno, es que es, me tiene, me tiene enamorada esta prenda. Y ya os digo, os dejaré también enlaces, y no sé si habréis visto los clips mientras estaba yo hablando, os lo pondré ahora todo como queda, porque de estas que os vais a enamorar seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más, que ya veis que estoy muy contenta con todo, que yo siempre, ya os digo, excepto alguna cosilla, siempre suelo tener suerte a acertar o tener buen ojo para estas cosas. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que muchísimas, muchísimas gracias por verme, y que nos vemos en el siguiente. ¡Un besazo! ¡Chao!